Si a tu corazón yo llego a ti Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tus pies Si acaso no brillar el sol Y quedarás yo atrapado aquí No venía la razón Enseguirte a tu cinturón Y hoy quiero que si no vuelvo Buscando tu querer No queda más de viento No queda más de viento Y si acaso no llegara el sol Y quedarás yo atrapado aquí No venía la razón Y seguir viviendo sin tu amor Y hoy quiero que si no vuelvo Buscando tu querer No queda más de viento No queda más de viento Y si acaso no llegara el sol Y quedarás yo atrapado aquí No venía la razón Y seguir viviendo sin tu amor Oh 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 Gracias.